¿Qué mejor que aprender a invertir utilizando los consejos de los mejores inversores? Buenas, soy Hugo, inversor popular en eToro y en el vídeo de hoy vamos a repasar 5 consejos de 5 inversores distintos para invertir en bolsa. Los consejos que veremos en este vídeo son parte de los consejos que yo me aplico a la hora de gestionar mi dinero y vuestro dinero en eToro. Meto un spam rápido, quien quiera copiarme o seguirme en eToro os dejo por aquí mi perfil y también lo tenéis en la descripción. Dicho esto vamos para allá con el primer consejo. Los inversores deben recordar que la excitación y los gastos son sus enemigos y si insisten en tratar de medir el tiempo de su participación en la renta variable se debe tratar de ser temeroso cuando otros son codiciosos y codiciosos cuando otros son temerosos. Warren Buffett lo que nos quiere decir con este consejo es que no tienes que seguir al rebaño puesto que puede no ser una buena idea. Ya lo hemos visto cuando el Bitcoin estaba en 60.000 dólares, cuando estaba en esos valores todo el mundo estaba hablando de Bitcoin y todo el mundo estaba comprando Bitcoin. Cayó a 30.000 y todo el mundo empezó a huir despavorido de Bitcoin. Por lo tanto como dice Warren Buffett no sigas lo que hace ni dice la gente, sigue tu propio criterio e invierte cuando el mercado tenga miedo porque cuando el mercado tiene miedo es cuando todo se rebaja. Si la inversión es entretenida, si te estás divirtiendo probablemente no vayas a ganar dinero, la buena inversión es aburrida. Soros lo que nos dice con este consejo es que básicamente la inversión no es divertida, El mercado bursátil no es algo hecho para entretenerte, ni muchísimo menos. El mayor trabajo realmente se encuentra detrás, en analizar las empresas, los estados financieros, quién lo dirige. El 80% del tiempo, incluso el 90% me atrevería a decir, tiene que estar basado en analizar las compañías, no estar en el mercado entrando y saliendo constantemente. En el mercado no hay diversión, solo paciencia y mente fría. Invertir sin investigar es como jugar al póker y nunca mirar las cartas. Peter Lynch insiste en que tienes que analizar bien todo, no solamente fijarte en la gráfica ni en el precio, porque esto suele ser lo menos importante. Tienes que conocer a la compañía, quién la dirige, su situación geopolítica, la situación social que engloba esta compañía. Porque daros cuenta de que invertir no es solamente confiar en la compañía, sino que en el momento en el que tú compras acciones, formas parte de ella. Y esto es algo extremadamente importante. Supongo que quieres depositar tu dinero y formar parte de algo que vaya a producir beneficios. Por lo tanto, tienes que analizarlo todo muy detenidamente. No se puede desarrollar una estrategia contando un número inmenso de posibilidades. Ni siquiera se levantaría de la cama si considera todo lo que podría suceder. Se puede utilizar la historia como una herramienta para dar forma a las probabilidades razonables. A continuación, mire cómo va la economía en el mercado, el sentimiento y la política para determinar lo que es más probable que ocurra, pero siempre sabiendo que puede estar equivocado. Sinceramente, este consejo de Ken Fisher me parece de los mejores consejos de todos. Porque ya no solamente se puede utilizar este consejo para el mercado, sino que también se puede extrapolar para la vida de cada uno. Si tú desde el primer momento en el que inicias el día piensas en todo lo que te puede ocurrir, en que si sales a la calle te puede atropellar un coche, te puedes caer por las escaleras, pues al final no vas a hacer nada con tu vida y te vas a quedar encerrado. Pues con las inversiones pasa exactamente lo mismo. Tienes que tener en cuenta todas las probabilidades, pero actuar. Es necesario actuar para no caer en la típica parálisis por sobreanálisis, que es analizar demasiado todo lo que puede suceder y al final terminar haciendo nada, que suele ser lo más común. Y por último, elegir acciones individuales sin una idea de lo que estás buscando es como atravesar una fábrica de dinamita con una cerilla encendida. Puedes sobrevivir, pero sigues siendo un idiota. Joel Greenblatt tiene una forma muy sutil de aconsejar y realmente me gusta mucho como lo dice. Porque a veces es necesario escuchar esta brusquedad en las palabras para que te entre bien el mensaje. Y lo que quiere decir aquí Joel Greenblatt es que tú puedes realizar muchas inversiones al azar en muchas compañías cualquiera y te puede salir bien la jugada. Pero el problema reside en que si te sale bien esa jugada de invertir al azar y que saques rentabilidad, el problema es que no vas a saber el por qué lo has conseguido. Y probablemente repitas de nuevo esa estrategia, estrategia entre muchas comillas, y por supuesto termines fallando. Porque cruzar una fábrica de dinamita con una cerilla encendida una vez y salir ileso de esa es mucha suerte. Así que mejor no tender a la suerte una segunda vez. Y ya sabéis, si no tenéis ni idea de invertir y queréis invertir al azar en muchas compañías, os recomiendo un ETF del SP500. Que en cuanto tú metes tu dinero, tu dinero se reparte entre las 500 compañías más grandes del mercado estadounidense. Y bueno, es lo más seguro al fin y al cabo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y ponedme en los comentarios cuál ha sido el consejo que más os ha gustado. Yo estoy entre el consejo de Ken Fisher y el de Joel Greenblatt. Me parecen dos consejos realmente buenos y que además se puede extrapolar a la vida. Os estaré leyendo en los comentarios. Y si queréis también poner algunos consejos vuestros, personales, o algunos consejos que no estén aquí por parte de inversores profesionales, y que a vosotros os haya sido de utilidad, pues estaré encantado de leeros a todos en los comentarios. Así que nada chicos, nos vemos. Muchas gracias a todos. Chao gente. Chao gente. Chao gente.